¡Suscríbete! 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 y le gusta bailar no sé qué es lo que quieres por esa baila que dice esa forma que dice esa mamá que a mí le la pitan que bailes la vida que quiere bailar vamos 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y así me bailo! ¡Me bailo! ¡Qué rico nos ha ido, Marita! ¡No! ¡No hay ritmo! ¡Yo quiero más! ¡Yo quiero más! ¡Yo quiero más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Era llena la canción! ¡Nace la nueva locura de la pandemia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, morro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Joseline y Ganda! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!